Los noticieristas presentan el show de los espectáculos y la cultura con María Luisa Guerrero. María Luisa, ¿Cómo estamos? Buenos días. Buenos días, Alberto, qué gusto saludarte, pues ya lista con los espectáculos. Adelante, te escuchamos. Les quiero platicar que el día de ayer la Asociación Nacional de Actores anunció el fallecimiento de Juan Verduzco, este actor que se hizo popular en los últimos años por su participación en la familia peluche como Don Camerino. Él también participó en programas como Cándido Pérez, en telenovelas, programas unitarios, y bueno, pues desde esta manera se desconocen las causas de su fallecimiento. Descanse en paz, Juan Verduzco, a quien van a recordar por su personaje de Don Camerino, que sigue transmitiéndote, transmitiéndose en este programa con gran éxito. En otros temas les quiero platicar que Alejandro Fernández tuvo una presentación el pasado fin de semana en la Plaza de Toros México, donde una vez más le fue súper súper bien y ha sido tal el éxito que han ya anunciado una fecha más para el 26 de octubre próximo, la venta de boletos ya va a iniciar, seguramente tendrá muchas sorpresas, más de 50 mil personas se reúnen para disfrutarlo en este escenario, así que muy bien por Alejandro Fernández. Está ya muy cerca el Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo, Mattel cada año para rendir homenaje a mujeres destacadas, bueno pues lo celebra creando muñecas en esta ocasión de personajes como Viola Davis, Helen Mirren y Lila Avilés, esta mexicana productora, directora, que ahora tiene ya su propia Barbie. Es importante aclarar que estas Barbies no están a la venta, son solamente estas ediciones que se hacen para celebrar a las mujeres. Lila Avilés es directora de la película Totem, que estuvo enfilándose para estar nominada a los premios Oscar, no se le hizo, pero bueno para ella es un gran logro y una sorpresa dice que me hayan considerado y tomado en cuenta para ser parte de estas 8 Barbies, que también hay de artistas como la cantante de Country Pop, Shania Twain, está de una comediante alemana que se llama Enisa Amani, la cantante australiana Kylie Minogue, la influencer indígena brasileña Mayra Gómez y la modelo japonesa Nicole Fujita. Ahí está quienes tendrán ya su muñeca este 8, el Día Internacional de la Mujer, tendrán su propia Barbie. Peso Pluma sigue dando de qué hablar, ahora resulta que fue visto en un dispensario en Los Ángeles, una tienda donde venden marihuana y él ahí estaba comprando algo, se acerca a la caja, trae una bolsita, pero no paga nada y se retira. Ahí lo están exponiendo de que no pagó, él iba con otra persona, seguramente era su amigo, asistente, y él se confió en que la otra persona iba a pagar y pues no pagó y ahora están, bueno, pues tachándolo de que se fue sin pagar. No era una gran cantidad, pero de cualquier manera es la acción. Y otra acción que es reprobable es la de Karim León, que estuvo en Hermosillo, en su tierra natal, y hizo un comentario muy fuera de lugar porque él dijo que esa noche de estar en Hermosillo, pues se le antojaba darse un pase, él lo dijo utilizando esta ave de color verde, el perico, así lo mencionó, la verdad que me parece muy desafortunado su comentario, se le olvida a Karim León que finalmente él es influencia, es referencia para muchos jóvenes que lo siguen e incitar a las personas a que consuman drogas, pues yo creo que no se vale, si él lo quiere hacer, es una cuestión muy personal, pero creo que debería de tener claro cuál es su posición como artista y no hacer estos comentarios desafortunados que ha dividido muchas opiniones y ya incluso la gente está pidiendo que lo cancelen por estas actitudes. Y este fin de semana Teo González, pues bueno, llegará a Culiacán para celebrar cuarenta años, cuarenta aniversario de Teo González, la verdad, no se lo pueden perder, en el teatro griego estará acompañado de Mike Salazar, José Luis Zagar, para que puedan disfrutar de este gran, gran personaje, el ocho de marzo, sin duda, un gran espectáculo con el llamado cola de caballo. Y también quien estará acá en Culiacán muy pronto, es Ana Gabriel, celebrando cinco décadas de trayectoria, cincuenta años, ella tendrá varias fechas, estará en Hermosillo, en Tijuana, para que su tercera fecha sea aquí en Culiacán y bueno, vamos a escuchar algo de lo que ella compartió a través de sus redes sociales. Y arranca la gira, un deseo más, cincuenta aniversario, se dice fácil, pero eso es gracias a ustedes que siempre me llevaron de la mano, arrancando seis de marzo en Tijuana, Baja California, terminando siete de diciembre. Muchos países, muchas ciudades, muchas canciones, mucho, pero mucho amor. Yo los espero a que estén junto conmigo, elevando nuestras voces, uniendo nuestros corazones. Un deseo más, gracias a ustedes, veinte, veinticuatro. Pues muy bien por Ana Gabriel, que además se ve súper, súper bien, se ve guapísima, así que no se la pueden perder aquí en Culiacán ya en los próximos días. En otros asuntos, les quiero hacer la invitación para que se vayan a disfrutar de una deliciosa comida china como lo es Taipac, que tiene una gran variedad de sabores que seguramente te van a encantar. Han incorporado también a su carta nuevos platillos con una explosión de sabor que seguro no querrás perderte. Ven, únete a la fiesta de sabores en Taipac, te esperamos en tu sucursal favorita de Taipac o realiza tu pedido en nuestra página, ordena.taipac.mx, donde la frescura y la emoción se encuentran en cada bocado. Recuerda, Taipac, siempre contigo. Hasta aquí los espectáculos, que tengas excelente día. Regreso contigo, Luis Alberto. Muchas gracias, María Luisa, muy pendientes. Buenos días. María Luisa Guerrero en el show de los espectáculos y la cultura.